Pero es que la chica no puede, y yo en este brazo me he nicho mucho. Ahora tenía un, tenía un, ¿cómo se llama? Una manga, que vino de Alemania, y me llamaron que pudiera ir por ella. Porque el doctor Jesús me dice, quiero que pongas la manga rápidamente porque te ayuda para... Pero lo podemos traer.